El Padre Busca Verdad La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 23 al 24. Y el verso de oración también está en este maravilloso Evangelio, capítulo 10, verso 28. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda oración y en el espíritu. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, Señor Jesús. Y yo, amén. Y yo, dice el Señor, les doy, sí, les doy vida, les doy vida eterna. Gracias, amado Padre Celestial, por enviar a su Hijo amado a darnos vida, a darnos vida eterna. Y no perecerán, y no perecerán, alabado sea Dios, y no perecerán jamás, ni nadie, sí, ni nadie las arrebatará, ni nadie las arrebatará de mi mano. Le adoramos, Señor, en este día. Le amamos de todo corazón y con todas nuestras fuerzas. Gracias por estar aquí escuchando su palabra, su palabra de verdad, su palabra santa. Reconocemos que estábamos destinados al horno de fuego, al infierno eterno. Pero usted tuvo compasión de nosotros y gran misericordia, porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y gracias, Señor amado, porque su misericordia nos alcanzó. Y esa misericordia nos dio ahora la vida eterna, porque creemos en su Hijo amado, Jesucristo. Y no pereceremos jamás. Creemos, creemos a esta palabra. Y oramos para que sea esculpida en nuestro corazón, para que nunca jamás salga de aquí. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Hoy presentamos, yo les doy vida eterna. Damos también gracias al Señor por el Evangelio de Juan. Este Evangelio fue escrito por el apóstol Juan, por allá por el año 90 d.C., cuando él pasaba por Éfeso, en el tiempo que el imperio romano lo exilió a la isla de Patmod. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Este Evangelio nos lleva al principio, nos lleva al verbo, al verbo de vida. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, o tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Este maravilloso Evangelio nos habla de la vida eterna. Nos habla de una mano, la mano del Hijo, y la mano del Padre. ¿Para qué es esto? Esto es para la seguridad de las ovejas. Ahora veamos el versículo 22 de Juan capítulo 10. Se celebraba por aquel entonces, en Jerusalén, la fiesta de la dedicación. Era entonces invierno. Esta fiesta, la de la dedicación, tenía un motivo. Antíoco Epífanes, rey de Siria, este rey malvado, invadió a Jerusalén y saqueó el templo. Además, el 25 de diciembre del año 168 a.C., sacrificó una cerda, es decir, un puerco, en el altar, y erigió una imagen en el templo. Y de este modo, contaminó y dañó el templo. Tres años más tarde, en el año 165 a.C., vino Judas, Judas Macabeo, un hombre valiente de la tribu de Judá. Él purificó y restauró el altar y el templo. Él estableció el 25 de diciembre, el día en que el altar y el templo habían sido profanados, como el principio de una fiesta sagrada de ocho días consecutivos. Ocho días de regocijo para celebrar el gran logro de la purificación y restauración del altar y también del templo. Esta fiesta sagrada es la fiesta de la dedicación que se menciona aquí en este versículo. Y el Señor Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y entonces le rodearon los judíos y le dijeron, Amados hermanos, aquí podemos ver como los judíos, el pueblo de Dios, los líderes buscaban al Señor para presionarlo, para que Él respondiera. Mas el Señor sí les respondía, Jesús les respondió, Os lo he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, Señor Jesús. Los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios encarnado como un hombre, no son cristianos. Aquellos que no le reconocen como el Hijo de Dios, no, no tienen la vida de Cristo en ellos, no son sus ovejas. Eso dice el verso 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, aleluya, y yo las conozco, y me siguen. Que todos nosotros podamos tener la sensibilidad todos los días, para invocar el nombre del Señor, para entrar en la esfera espiritual, y adorarle como el Señor se merece. ¿Por qué? Porque nosotros somos aquellas ovejas que oyen la voz, la voz del Señor, y esa voz está en el Espíritu, esa voz está en su Palabra Santa, que nos habla todos los días. Yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Debemos seguir al Señor, todos los días, sin titubear, invocando, disfrutando, leyendo su Palabra, orando en todo tiempo, acordándonos del Señor en cada momento, en todas las acciones que hacemos cotidianamente, todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la voz del Pastor de las Ovejas, y sabemos que Él siempre nos está hablando, y quiere hablarnos cómo continuar hasta que Él vuelva. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, nadie, las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amados hermanos, queridas hermanas, amados auditores, ¿ya se dieron cuenta? Nadie las arrebatará de mi mano, esto lo dijo el Señor Jesús. Pero el verso 29 dice, Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es la mano del Padre. ¿Cuántas manos hay? Hay una sola, es la misma mano. El Hijo y el Padre son la misma persona. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es algo maravilloso. Estamos seguros en la mano del Hijo, que es la misma mano del Padre. La vida eterna es necesaria para el vivir de los creyentes. La mano del Padre, con la cual Él nos escoge en amor, conforme a su propósito, y la mano del Hijo, con la cual Él nos salva por su gracia, para que se cumpla el propósito del Padre. Tienen el poder que nos guarda, y nos protege, y protege a todos los creyentes. La vida eterna nunca cesará, amados hermanos. Y las manos del Padre y del Hijo, nunca, nunca fallarán. Por lo tanto, los creyentes disfrutan de una seguridad eterna, y nunca, nunca pereceremos. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Alabado sea el Señor por su maravillosa palabra. Mañana continuaremos con este mensaje. Que todos tengan un día lleno de alegría y lleno de seguridad en las manos del Hijo y del Padre. Y también un día, un comienzo de semana, lleno de muchas bendiciones. Amén.